hola suscriptores como esta gente hoy estamos en halloween y hoy voy a hacer muy corto el vídeo si me veo un poco estoy disfrazado de mangle de fnaf como fight nista freddy le digo que un saludo para tomás que cumpleaños de hoy eso fue muy corto el vídeo así que chao